Vamos ahi Dale machete Ya despegale, ahora si ya vamos todos en la vía Ya mete la 90 Paco, ¿me vas a meter ahi o que? 90 Paco, déjale meto, déjale meto y ya te metes ahi ¿A 90? 90 kilómetros sin miedo ya, denle 90 Denle 90 Déjame meter, déjame meter Dale 90 machete Sin miedo machete Sin miedo machete Sin miedo Se fue al taller Déjalo que se vaya al taller Ahorita nos alcanza Vamos lentos Ahí esta ya voy a 90 Ah yo no le tengo asignado El crucero ¿Por qué? Se me olvido Muy mal machete, muy mal Ya ves ¿Qué onda se quedaron o qué? Ah no ahí viene Ah Si ya nos Desde aquí manda a chingar a su madre a la América Oh shiii Yo creo que este güey que va enfrente de mi es el Goses Deja ver si lo alcanzo Si Si güey es el pincho Goses Jejeje Que anda que anda Goses Saludos un chavo Dile que te pase el mapa Ya le iba a decir pero cuando esta güey Ha de haber dicho Ha de haber dicho cuando salir del taller este güey esta bien pendejo Sale bien puñetas güey Ah no mas me va muy despada Rebasa el machete Rebasa los machetes sin miedo Rebasa los machetes El convoy ya va a 90 Ya dale Ahí voy ahí voy no se agüiten ¿Quieres que vaya con la chancla? Tu dale 100 y rebasalos Ellos no son cabeza del convoy Tu eres la cabeza del convoy Tu eres el lider Tu eres el perro No no pues ya nos jodimos entonces Si ya nos chingamos entonces Si Tu eres el perro lider Ya esta Tu eres el perro lider Tu eres el perro lider Se abrita a todos ahí Ya nos va a llevar quizá de donde Hay una putiza Atrás de los goces pero no los alcanzamos güey No me agarró la asociaba No no te preocupes ahorita aquí vamos lentos Vamos lentos suelta Yo voy a 58 Aquí encontré un güey Ay cabrón casi le damos un putazo Ahora si a 90 Si lanza hacia 90 Ya cuando sabes que cuando crucemos Allá a Escandinavia es donde ya le damos A lo que A lo que Siendo Así no calculo No se me acerquen Si Que we Si we Pero se ve muy cabrón Fu68 Dense su espacio Amigos Dense su espacio Aywe se la yo ahí wey El Colombia Porque vengo bien pilas de acá Dense su espacio amigos Y yo creo que no debemos de tener problemas somos menos y creo que somos los menos problemáticos, así es que Sí, ya chocaron aquí, güey, hijo de su pinche madre ¿Chocaron dónde? ¿En la parte trasera? Sí, güey, acá venimos ¿Por qué chocan? Chinga madre, se juntan mal como, tienen que venir agarrados de la mano seguramente Yo le llevo distancia al machete ¡Ey! Yo también llevo distancia aquí con Jordi, yo traigo a Jordi adelante y yo, mira tengo como cinco troques así despacio No, a él se lo atravesaron Chocó yo en el estampento atrás de él, güey Se atravesaron feo Pero no, no, me pasó daños ¿Hasta dónde van ya, güey? Ya tiene rato que pasaron la gas No, apenas la acabamos de pasar Yo la acabo de pasar, eh Estamos llegando acá Ya estamos a llegar, güey Ya estamos llegando a Calais ¿O sí? Ah, dale, dale, dale Austin, ¿cómo creen? Estamos pasándolo por Austin Austin No, pues si está donde sea eso, güey ¿Todo pinches a rebasar este, güey? Si va muy despacio, sí No, hay mucho lag Lleva mucho lag Rebásalo, 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 güey Yo voy apenas por el 7, güey Sí, ya vamos agarrando el 7, apenas Y me volteaba No, yo voy apenas por ahí Sí, casi, casi No, va, me escala, ¿por dónde vienes? Saluden, saluden, aguanten, compas Pues no sé dónde vienen ustedes, güey Venimos Izquierda, izquierda, muchachos Venimos sobre el 7 Venimos sobre el 7 Yo apenas voy donde está una curva, güey Ah, no, sí No, parece que es el ordenador No, qué raro No, pues si es que hay una curva aquí como en ese, güey La más cerrada de toda la carretera Lo que sí hay mucho lag, ¿eh? De repente se laggea mucho Sí, hay mucho lag Mamá, yo lo veo bien sin lag Saludos a todos, compas Aguanten, aguanten Es que tú vas por un poquito más atrás, ¿no? Sí, güey Vengo así A pesar de que no vengo Yo vengo a 122 Nada más con eso les digo todos Yo vengo a 90 Yo creo que nos perdimos No, ya me voy a frenar Ya me voy a frenar Porque acá adelante ya mi amigo ya Me estoy acercando a Jordi Dale más despacio, manchete Más despacio Sí, sí, sí Nosotros ya vamos en las curvas en ese A lo mejor son ese en las que tú ibas, pinche calavera Tú vas más adelante que nosotros No, 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 güey Yo voy atrás de los voces Y luego se está viendo a los alcanza Ah, ya Yo voy acá por donde está un lago a la derecha Tú no apenas vas por ahí, güey Sí Te manda parando, espérate Te manda parado Siéntate, manchete, esperarme, güey Sí Pero vayan a 90 No le peguen más de 100 Yo voy a 132 No, yo voy a eso Voy a 71 Este güey lleva un chingo de lag Yo no puedo calcular, güey No, porque si los de adelante corren Si los de adelante corren Nunca los vamos a alcanzar No, 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 vamos a bajarle a 50 Ya le bajamos, ya le bajamos No, vayan a 90 A 90 está bien Pero si el alfredo no está No mames, se siente bien cabrón Cuando se me hace el pinche camión de helado, güey Y el pinche franco ya se anda accidentando Ah, güey, así lo Apenas, güey, aquí Donde está el cruce, güey Con la otra carretera, güey Aguas, aguas ahí, franco No te vas a llevar a alguien Ahí me telefierro Hace como dos minutos pasados por ahí, güey No, digo que apenas voy a llegar allá, güey Lo veo en el mapa, güey Yo sé que lo traigo muy grande Ay, cabrón Ah, cabrón ¿Cómo voy, no? Oigo, el presunto No De construcción, eh A ver si no viene alguien Hay que pararse Este güey está robando muy feo, güey No, no, no Son dos carriles bien Aquí está rozando ¿Quién es este güey? Ya, me viene la madre, güey Ching Ya Ya Ya